Y tantas cosas que ella siempre está como promotora cultural, tanto en la universidad como en el personal. Doctora, muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias. Que se den la palabra. Un aplauso mejor. Muchas gracias a Alejandro y a la señora Karina por haberme invitado a hablar un poco sobre este libro. Y quiero felicitar a todas las mujeres que aparecen en este libro, porque por alguna razón han sido seleccionadas, ya sea en la ciencia, en la cultura, en el arte. Y pues es un gusto en el deporte también, por supuesto. Y es que los felicito a todos muy cordialmente. Y ya creo que Alejandro y María Magdalena tocarán un poco más del tema. Voy a hablar del libro aquí en general. Bueno, decía Zubiri que la investigación de la realidad es más que una mera ocupación, ¿verdad? Es más bien, decía él, una dedicación. Dedicarse a la investigación tiene que ver con mostrar algo, es decir, mostrar la realidad y ofrecerla a consideración de los demás. Zubiri afirmó que es a través de esta dedicación como podemos hacer que la realidad verdadera configure nuestras mentes. Jorge Alejandro Sánchez Flores y María Magdalena Jiménez Jiménez nos muestran en el libro Jujer es un dinámica histórica en Chiapas, editado en 2023 por el Poder Judicial del Estado de Chiapas y la Escuela Superior de Trabajo Social Jesús Aquino Juan. Nos muestran que es parte de la realidad chiaparienca y la pólen a consideración del público en general. Su dedicación y trabajo realmente es muy loable porque este ya es el segundo tomo que están haciendo y no es tampoco ninguno de estos dos libros. El primero y el segundo es el único libro de nuestros queridos autores, sino que cuentan con bastantes libros y sus labores, tanto de electrónica como de investigación, son muy importantes. Esta dedicación y este trabajo que tienen ambos, nos han llevado pues a investigar y a aportar al rescate de las biografías de mujeres que ya forman parte de la historia reciente de Chiapas. Este libro explora la historia de las mujeres contemporáneas de Chiapas a través de las últimas décadas del siglo XX y siglo XXI. Los aspectos que definen este libro van desde la infancia y la adolescencia de las mujeres hasta su desarrollo y su contribución al arte, a la ciencia, a la cultura y al saber popular. Estas mujeres tienen en común haber sido seleccionadas por su importancia en las diferentes áreas mencionadas para la investigación que han llevado a cabo sus autores. Mujeres de diversos campos disciplinarios e incluso algunas del mundo externo al ámbito universitario. Hay en este libro, así como en el primer tomo que se editó en el 2015, que lo tengo en este lado, que incluyó como este también una lista de más de 50 mujeres sobresalientes en Chiapas. Lo mismo científicas, universitarias y artistas, escritoras, polímericas, abogadas, mujeres deportistas, artesanas o reconocidas dentro de la cultura y el saber popular. Explora, pues, la trayectoria de mujeres representativas del Chiapas contemporáneo. Luego de la lectura de esta obra, tenemos de verdad una visión más completa que contribuye a delinear la reconfiguración de los aportes, las luchas, el esfuerzo constante, la sensibilidad, el arte, las experiencias y obras que han dejado estas mujeres que redefinen el presente de Chiapas al contribuir con su placer y legado que nos permite entender el proceso que las llevó algunas de ellas, que esto lo vamos viendo todo esto, conforme vamos viendo cada una de las biografías, vemos cómo se fue delineando desde que ellas fueron a la escuela primaria, luego a la secundaria, la preparatoria, las que llegaron a la universidad y algunas, bueno, que llegaron a grandes triunfos y escolaridad muy alta, como veía por ahí hoy en la mañana, algunas que, bueno, que fueron a seguir hasta el extranjero y todo, en el caso de ellas. Pero, pues, había otras que, a pesar de que no llegaron a cursar una carrera universitaria, que llegaron o han llegado a sobresalir e incluso a hacer exposiciones de sus obras en el extranjero y en otros lugares, ¿no? Es decir, que su triunfo ha sido igualmente válido, tanto de las que llegaron a, diríamos, del mundo universitario, como de las que no llegaron, diríamos, a hacer grandes carreras, pero sí llegaron a desarrollar su oficio y con una gran maestría, ¿verdad? Entonces, estas mujeres, como digo, pues, se definen el presente del Chiapas al contribuir con su quehacer y a la vez que también un legado que nos llena a todas esas mujeres en sus obras, en sus artesanías, en sus productos, en los hechos en que participaron, algunas son, bueno, o han sido activistas en algo, o han hecho luchas, ¿verdad? Y que nos permiten entender el proceso que las llevó algunas de ellas, así como las circunstancias que vivieron para superarse. Y yo creo que esto es una gran enseñanza, sobre todo para la juventud, en que nos enseñemos a leer biografías. Las biografías son un género poco utilizado en la actualidad, y los jóvenes ya casi no leen biografías. Más que están acostumbrados a veces a ir, se van a investigar, copiar y pegar, copiar y pegar, realmente, ni sabes si le preguntamos de qué trató la biografía de tal autor que le pidieron en la escuela, muchas veces no tienen mucha idea de quién es ese personaje ni lo sitúan históricamente. Creo que hay que regresar mucho a estas lecturas de biografías por los jóvenes, en las sobremesas a veces, en las tablicitas, hay que tomar este tipo de libros como el que escribieron Alejandro y María Magdalena para leérselos a los jóvenes, ¿verdad? Y porque realmente sí hay, como digo, hay todo un legado que nos permite entender todo eso, cómo fueron estas circunstancias que vivieron ellas para superarse y sobresalir en un mundo predominantemente masculino, ¿sí? Ahora vivían también en un mundo patriarcal, ¿verdad? En un mundo patriarcal. Y esto realmente es, a veces, es complejo cuando se analizan las historias. Yo recuerdo que, por ejemplo, de toda mi familia, pues somos muchas primas, muy pocas llegamos a lo que fue la universidad, y solamente Socorrito y yo tuvimos la fortuna que nos apoyaron para irnos a México a estudiar en la UNAM. Este, era muy mal visto y muy criticado que una mujer fuera a estudiar, fuera de Chiago. ¿Qué van a hacer allá conmigo? Porque aquí hay una perruguesa, ¿verdad? ¡Ajá, perruguesa! ¡Mira lo que encontraste! ¡Ja, ja, ya te mojo! Realmente teníamos un interés de verdad en nuestros estudios, y que yo creo que, pues, a la larga se demostró. ¿Y la hicieron despedida a la Colón, no toda la familia? Toda la familia iba a despedirlo. No, más bien, no se crea, nosotros ya llevábamos a las dos abuelitas en la Colón. Es decir, no, no nos dejaban ir solitas, ni vivir solitas. Bueno, entonces, donde las, como decimos, bueno, en este punto patriarcal, como decíamos, son muy predominantemente masculinos, pues, donde las creencias y las ideas prevalecientes en los momentos históricos, ¿verdad?, de estas mujeres, no les hicieron fácil el camino a muchas de ellas. Imaginemos, por ejemplo, artesanas. ¿Cómo les habrá costado, y uno cuando le dice paz? ¿Cómo les habrá costado que una alfarela de Aratenango pueda llegar a estos, pues, estos alcances, estos triunfos en su vida, ¿verdad? Y realmente hoy nos congratulamos de conocer todas estas historias, de saber algo de sus vidas, de sus familias también, aunque no a todas las mujeres, a lo mejor les agrada a veces que les digan el hijo de su marito, de su margarito, porque casi todas las bibliografías comienzan así, ¿verdad? Pero algunas dicen, yo valgo por mí, no valgo por mi familia, pero realmente, pues, yo creo que lo hicieron ambos, de poder tener a la familia como para situarnos muy bien de dónde venimos, y que tenemos, pues, que enorgullecernos también de nuestras raíces y de nuestra ascendencia, ¿verdad? Entonces, pues, este es saber algo de las vidas de ellas, de sus familias, de sus pasos, ¿verdad? Y de lo que han contribuido para la historia intelectual, científica, artística y cultural de Chiapas. Muchísimas gracias a ustedes, y felicidades a Alejandro, a María Magdalena, y gracias a los compañeros, al doctor Hernán, y también a usted, a Dito, muchísimas gracias, y a todas las amigas, artistas, escritoras, profesionistas, y de la danza, bueno, de tantas que nos están aquí también participando, y que forman parte de este libro. Felicidades a todos ustedes. Gracias. Felicidades, Marcos, también a todos. Gracias, de nuevo. Gracias.